Hola sean todos bienvenidos aquí te voy a dar algunos tips de cómo adelgazar la cara fácil. Generalmente cuando se busca bajar de peso, las personas se preocupan por obtener una figura delgada, sin embargo, se olvidan de la grasa facial que provoca los curiosos cachetes. Si no sabes cómo adelgazar la cara, los mayores casos de sobrepeso son producidos por el escaso balance energético, es decir, la energía que se consume a través de los alimentos no es la misma que la energía que se gasta con la actividad física. 1. Menos calorías Los casos de acumulación de grasa en las mejillas se deben generalmente al consumo excesivo de postres, bebidas azucaradas y alimentos fritos o con mucho aceite. Por tal motivo, reduce el consumo de estos y comienza a alimentarte con verduras, frutas. 2. Beber agua Mantenerte hidratado beneficia la liberación de toxinas y grasas, lo que permite que mantengas una figura esbelta, que ayudará a disminuir el tamaño de las 3. 3. Dieta alta en fibra Cuando se sigue una dieta, es fundamental consumir fibras, ya que éstas aceleran el metabolismo y te permiten deshacerte de las grasas que no necesita en tu cuerpo, ya que sólo te harán 4. 4. Haz ejercicio Algunos ejercicios faciales que puedes practicar son inflar las mejillas y sostenerlas en ese estado por unos 10 segundos, también puedes sonreír de forma exagerada una y otra vez para estirar la piel. 6. Mascarillas Este procedimiento complementa a los ejercicios faciales, puedes usar yogurt con avena y miel, con la mezcla resultante haz masajes circulares en tu piel que te permiten prevenir la flacidez. 7. Menos alcohol Tomar bebidas alcohólicas Ocasión e inflamación en la cara debido al contenido de calorías y retención importante de líquidos, la recomendación es no abusar de su consumo. 7. Menos alcohol